...por derecha a fondo, derecha a 6, seguida a izquierda a 6, muy seguida a derecha a 7... ...Saisar... ...derecha a 7, para izquierda a 6, corta, y 50 enrasante izquierda a 6, enrasante izquierda a 6... ...y 50 derecha a 7, baches, derecha a izquierda a 6... ...50 izquierda a 6... ...y 50 izquierda a 7, muy seguida a derecha a 6, bota... ...seguida a izquierda a 7... ...y 30 izquierda a 7, para derecha a 6, buena... ...para izquierda a 6... ...y 30 derecha a 6, 50, ojo, frenando derecha a 2... ...salimos en derecha a 6, frenando derecha a 2, salimos en derecha a 6... ...30, seguida a izquierda a 5, seguida a izquierda a 4... ...buah, marchaba, eh... ...30 izquierda a 7, derecha a 6... ...para izquierda a 7... ...y situar para izquierda a 6, menos, larga... ...escapa mucho el culo, eh... ...seguida a izquierda a 6... ...para derecha a 6, larga... ...y 50... ...izquierda a 7, fondo... ...y 100... ...fondo... ...fondo... ...100... ...aguantando izquierda a 6... ...aguantando izquierda a 6... ...y 50... ...80... ...izquierda a 7... ...situar para derecha a 6, corta... ...seguida a izquierda a 7... ...y 100 vistos... ...100 vistos, ojo, frenando... ...izquierda a 7, seguida a derecha a 2... ...situar para derecha a 5... ...seguida a izquierda a 5, larga... ...seguida a derecha a 6... ...izquierda a 5, larga, ¿no? ...sí, seguida a derecha a 6... ...y 50... ...izquierda a 7... ...situar para derecha a 6... ...ya la estás viendo... ...y 100, ojo, frenando en señales... ...izquierda a 1, redonda... ...para derecha a 5, cierra a 4 en poste... ...esto va a estar delicado... ...cierra a 4 en poste... ...y 80, izquierda a 6 en granja... ...muy seguida a derecha a 6... ...izquierda a 6... ...muy seguida a derecha a 6... ...y 30... ...y frenando mucho, derecha a 5 menos... ...seguida a izquierda a 6, vete tranquilo por aquí... ...¿leguía a izquierda a 7?... ...y 50 derecha a 7?... ...y 30 izquierda a 7... ...seguida derecha a 7... ...y 100 en árbol... ...izquierda, 6... ...seguida de derecha a 7 fino... ...y 50 para derecha a 7... ...y 50 derecha a 7... ...y 30, aguantando izquierda a 4... ...y 200 hasta árboles... ...situar para derecha a 6... hasta árboles, situar para derecha 6, y 50, frenando derecha 4, seguida izquierda 5, larga, y 50, situar para derecha 4, izquierda 5 menos, F, rasante por medio, fondo, y 50, bajando, situar para frenando izquierda 5 menos, 80, y ojo, ojo, frenando mucho, derecha 3, ojo, ojo, atento, eh, cago en Dios, hay que darse para izquierda 4, muy seguida derecha 4, corta, y 50, y 50, izquierda 6, abrir, abrir, para izquierda 7, seguida derecha 6, para izquierda 7, seguida derecha 7, doble, doble, para izquierda 6, para derecha 7, y 50, izquierda 6 menos, larga, y 80, arriba, 30, derecha 6, enrasante, y 30, izquierda 5, patina, izquierda 5, patina, seguida de izquierda 6, y 30, derecha 6, corta, sucia, baches, seguida de izquierda 7, seguida de derecha 7, ojo, posible, sucio, y 30, izquierda 6, y 30, rasante por medio, ojo, frenando derecha 5, carril, ojo, frenando derecha 5, carril, y 30, izquierda 3, lenta, patina, seguida de derecha 5, lenta, patina, seguida de derecha 5, y 30, derecha 3, derecha 3, y 30, rasante por izquierda, fondo, y 20, izquierda 5, corta, seguida de derecha 6, y 30, izquierda 5, 100, rasante por izquierda, ¡Qué guapo, tía! Rasante por izquierda, derecha 4, muy seguida de izquierda 1, redonda, izquierda 1, redonda, 30, no tenemos marcha atrás, la liaste, me cago en la Virgen. Venga, tira, tira, 30, derecha 5, corta, derecha 5, corta, seguida de derecha 4, corta, izquierda 6, corta, para derecha 7, seguida de izquierda 6, 50, derecha 5, meta. Izquierda 6, 50, derecha 5, meta. Bien, me cago en Dios, bien, 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 bien. ¡Hostia, bien! Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, se acabó, hemos terminado, me cago en Dios, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, que bien, qué bien. Hemos acabado, qué bien. Eh, 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 prena